hola mis hermosos amigos de youtube hoy estaremos probando unos choricitos argentinos y unos choricitos colombianos a ver qué tal es ese cuál es el argentino no este es el argentino qué tal rico sabrosito ok choricito argentino de la marca el latino vamos a probar el choricito más es más colombiano lleva un paquete más rico ok no esto también está bueno pero más suave este es el colombiano vamos a probar el colombiano muy rico es el más suave el latino entonces podemos decir que el colombiano ganó sí ganó el colombiano tiene como más saborcito como más mucho mucho más sabor que bueno este me parece un poquito salado también o no para que haya un poquito más acá están cocinando el choricito bueno amigos este fue un vídeo muy corto queríamos probar choricitos y bueno todo muy delicioso gracias